Los amantes de la salsa, los melómanos, coleccionistas, caleños y turistas podrán disfrutar este martes 15 de septiembre la presentación a medios de comunicación del X Festival Mundial de Salsa. El evento se desarrollará a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura con entrada libre para todos los caleños. Para esta gala se adelantará por primera vez la clasificatoria de los binomios inscritos en la modalidad ensamble, en los que 11 orquestas con igual número de grupos de baile entregarán lo mejor de sus habilidades en la interpretación musical, dancística y estética, con el objetivo de ganar uno de los 6 copos que les permitirán llegar a la recta final en la Plaza de Dores. Recuerden que el X Festival Mundial de Salsa de Cali se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre, porque este año se cumplen 10 años de Salsa Mundial. Un evento tiene lugar en Cali cada año, un evento que deja claro que para los caleños, la alegría y el sabor son la amalgama de toda su cultura. Demostraremos junto a 3.000 bailarines lo que en Cali significa azotar baldosa. Décimo Festival Mundial de Salsa. 10 años de Salsa Mundial.